chicos corran de unión una reunión está allá afuera las enfermeras nos van a poner la vacuna nos van a estar en unas jeringotes así bien andotas no no nosotros ya nos toca el botecito nada más a los de segundo y tercero nosotros ya somos de cuatro tenemos que tener la vacuna yo ya tengo la maca aquí tú también tienes maca sí yo también tengo una maca que mira en mi vasote mucha fuerza pero entonces qué decimos a la enfermera no para que no nos la pongan maestra ayúdennos diga de que no nos la pongan que mañana como que vaya de sábado por eso entonces que hacemos no pues este que hacíamos que no ya ya nos vacunaron decimos que vinieron hay otros enfermeros sí sí decimos sí porque tengo unas jeringotes así déjame déjame voy a ver qué